Nosotros estamos de testigo, tío. Espérame, 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 que le cuente para qué hable esta bicha. Contale vos, por favor. Contale. Y le dijo a Camarón que el futuro de ella era usted, verse como usted. Y le estaban diciendo que podía chelear y que no sé qué y todo eso que saliera. Y que se podía hacer una cirugía en la cara y todo eso. Y después le dijeron que el futuro era usted. Y dijo que ella prefería operarse la cara a parecerse a usted. Sí, eso mero. Mira, te voy a decir una cosa. Vaya. Que viejo uno ya es diferente. Pero a tu edad, pues yo era guapa. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vaya, Lidia! ¡Vaya, Lidia! ¡Vaya, Lidia! ¡Mi amiga, Lidia! Esto queríamos escuchar, tía Lidia. Yo quería ganarle. ¡Vaya, Lidia! Es que es cierto, es cierto. Ya habían, ni a Lidia, ya habían ni los pellejos ni los que quieren nosotros. Ya, va. No quieren detener. Pero la edad de ella, usted era bonita, ni a Lidia. ¡Vaya, Lidia! 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 Es más que vos te echaras de pecado, Lidia. Sí. ¡Vaya, Lidia! ¡Vaya, Lidia! ¡Vaya, Lidia! ¡Vaya, Lidia! ¡Vaya, Lidia! Bárrele la mano, pues el hijo. Como mamá, mi amor. Como que era su mamá. Pensaba que era la carne. No, como que fuera su mamacita mamacita. Este hijo no lo perdona. Usted no lo conoce todavía. Usted no lo conoce, Lidia. Lidia, si le da la chance de dormir todas las noches. Ya se inspiro, dele. Arregle la mano, pues. El sol se va, la luna viene, pero mi amor, por ti nunca se destiene. ¡Esta, Lidia! Pues la ni a mí me sale. Hay que ver, me digo ya, si decime un poema. Y yo cortado por completo. Yo decía, quisiera ser como Lidia. Decía que me salen. En esos momentos siempre uno se recuerda a Lidia. No, nada. En Google me puse a buscar rapidito. No busques ahí, me dijo. Otro, otro tipo. Por esa panchaca en enamorativo soy yo. Lo que estaba escuchando en la mañana. Decirle que era el de sus suspiros versos, no es como es. Si el cielo juega papel, el mar juega tintero. Nunca me cansaré de decirle lo mucho que te quiero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Misieron un novio así como Lidia! ¡Bes! 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 De las cosas que le dicen, me van a enamorar. Sí, de eso. ¡Bes! 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 ¡A BES! El béspero lo tiene que dar ella a él. Entonces, usted besarle la mano a él. No, él no tiene que besarlo. ¿Por qué? Porque le está contestando. ¡Bes! Dale, besarle. Los hongotes hay aquí. Los anillos. ¡Bes! Sí, Jaime. Inspirante bien con la habilidad. se platuda se platuda me veo puro diamante es que le va bien en tiktok señor Lidia, yo me acabo de inspirar en un poema así como Lipe esta es dedicada esta es dedicada para usted y para todas las morenas como la Heidi vaya, dice así para la Wendy y la Andrea, pues vaya dice así la oscuridad llega al atardecer se va al amanecer pero la tuya quedará para siempre ser ay no no, es que no es aquí ajá, ajá eso es decir la última, es que se me cruzó vaya la oscuridad llega al atardecer se va al amanecer pero la tuya por siempre va a ser por siempre va a permanecer también permanecer ajá es que va a ser oscura es que es un poema bonito hija no es malo no dale quítate papá soy mala no puede tú eres de los burtes colón pero no está bien pelón ajá y ni es de los burtes que es san salvador ni le rime porque ni vive ahí no que es san salvador cabal a la sarga si de sarga vos de los burtes colón ajá y vos te gustan pelón no le gustan los pelones es así es que es así ella es de los burtes colón pero a veces le gusta andar con algún maricón ajá no pero no es así no es así dice la sarga es de los burtes colón pero le gusta al sapo maricón ajá a ver ¿qué estás pensando? es que tienes gana el otro te da la cabeza y sí sí y y y y y y este vaya entonces usted cree que está dicha está dicha cuando tenga su edad aparte de que no va a ser tan bien parecida cree usted que y el día cuánto año tiene 68 pero que no lo andaba atrás de esos huesos. Mi primo dice que para el amor no hay edad. No, para Lipe. Sí, Lipe, Lipe Guerrero. No, Lipe. Ah, Lito. Ah, Lito. Para él no hay nada imposible. Ah, bueno. ¿En qué año nació usted, niña Lidia? Ya hace como unos 15 años que guardé mis herramientas. Ya no más. No las desinformaste nunca más. No, ya no. Pues no lo terminaron la calle. ¿Quién es Herrera entonces? ¡Ah! Para él no terminaron la calle. ¡Ah! Para él no terminaron la calle. ¡Ah! Mecánica era. Mecánica era. Guardó la pala. Miren, Lipe está reuniando. Y el Chelito vuelve a hacerla reír. Miren, Lidia, ¿en qué año nació usted? ¿En qué año nació usted? ¿En qué año nació usted? Ayer. Estoy de 50. Mire bien, ¿cuántos de la Gladys tiene? La Gladys nació en el 71. ¿Pero cuántos tiene en la Gladys? Pues 50. ¿Y cuándo? Tiene como... U.M. 23. 56. No. Soy mayor, 14 años. ¿Y por qué la Gladys se anda muriendo ya, pues? Tiene que hablar de la neta. Mayor que la Gladys. ¿Cuáles se ven? De físico. No hablar de la neta. La neta se ve más viejita la Gladys. Es que fíjate que usted no está tan aturrada para estar a 68 años. No, la estoy halagando. La estoy halagando. Para la edad que tiene no se mira nada de aturrada, fíjese. Y cuando se pinta el pelo, ¿por qué lo pinta? Cuando lo pinta, se mira bien jovencito. ¿Cuántos años le va a pedir una? Sí, nos va a invitar al cumpleaños. París. 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 Miren, ese día nos vamos a ir a desquitar todas las comidas que usted va a dar allá. No, 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 no. ¿Qué va a hacer? Porque usted va a ir a la bolsa suya. Una pata. Se recuerda. Ay. Se recuerda a ver cómo venimos a 15 años para que... Ah, sí. Dios, guardes. Siga, con pena. Una de petróleo. No, no, no. A los 70 va a celebrar a lo grande. ¿Qué? A los 70 o a los 60. Va a cumplir 69. Sí. No va a celebrar a lo grande. Cerebre lo grande. Cerebre lo grande. No, pero vos me tenés que celebrarte. Estoy diciendo. Dale, dale, dale. Dale, dale. Le vamos a venir a cantar a la mañanita, pa. No, no, no. Eso es celebrar. Después de prestar las instalaciones de él. Y Alidia, que la padrina va a... No. ¿Qué piensa hacer para su cumpleaños? Un hongo, comida, todo. ¿De cuánto estamos hablando, Alidia? ¿Cuánto es su presupuesto? Me gusta. Me gusta. Nosotros tenemos todo. Disco móvil, comida. Solo diga cuánto es su presupuesto y le caemos. Un hongo, un hongo, un hongo, un hongo, un hongo. Un hongo, un hongo, un hongo. Diego, hasta el video le vamos a hacer un combo. Yo no voy a intentar. Ah, también. Que le quede recuerdo el video. Que le echó la bikini, ¿no? Y un bikini. Ah, un stripper. Estripper. Estripper. Imagina. Bailando a la tía Gladys en el cubo. Los stripper. Los stripper. Para que me bailen así. ¿A quiénes lo quieren? Vamos a comer tu cholo. Vamos a pagar el cholo ahí. No. ¿A quiénes quieren stripper usted? ¿Usted pida? Milo. Miren. Entonces le ha visto el cholo. Esos de los de 4K en la cueva. Estas en el día de hoy. ¿Por qué me faltan las ruedas? Miren qué lindo. Es rico. Es rico. Ya lo imagino yo. Fíjalo. Ah, mire, ve. Fíjate que está bueno que lleguen los strippers. Pero el stripper principal ahí va a ser Lulo. Lulo. No. Y Cuyuya. Cuyuya. Invitamos a Cuyuya. Felipe. Felipe. No, esa va al final la cosa. Bueno, pero miren. ¿Quiere? 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 Pídalo. A Sapo. A Sapo. A Sapo. A Paterna. A Chele. A Chele. A Chele. A Chele. A Chele. Choco. No, peinó, peinó, peinó. ¡No! ¡No! A los mismos de la Deysi eligió. A E. Yo que el señoría. No se la música. No. No.